ahora se encuentra disponible una nueva actualización del mejor cambiador de ubicación en tiempo real directamente desde el dispositivo ios indro que arranquemos tal como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo donde ahí indagamos un poco más acerca de las herramientas que están disponibles tanto para android como para ios y déjame decirte que ya antes hemos hecho reviews acerca de cómo cambiar la ubicación en tiempo real utilizando un software para la pc con windows pero por qué no ojo utilizar esa aplicación pero ahora para los dispositivos ios y compatible con ellos 17 si estoy hablando de hay todas en y con for aires que ahora y ahora podemos tenerla en nuestro iphone para cambiar la ubicación en tiempo real no solamente para pokemon go sino para tinder hay por ejemplo para lo que es instagram cualquiera de las aplicaciones podemos cambiar la ubicación en tiempo real ahora utilizando lo que es nuestro propio dispositivo sin la necesidad de utilizar la pc sencillos pasos cuatro pasos y obviamente los enlaces te lo voy a estar dejando en la descripción así es que vamos allá ya estoy compartiendo la pantalla de mi dispositivo y me encuentro en el sitio de italy any go si con la nueva actualización para los dispositivos aves y de esta manera ya sencillamente le puedo dar aquí no tener para el dispositivo iphone me destaca los pasos que hay que realizar obviamente paso prioritario descargarlo directamente darle clic ahí en donde dice descargar ahora ya después de ello te vas hasta lo que es la bpn porque se estaría configurando esa bpn se estaría dando los permisos necesarios cuando se tiene ya descargada lo que es la herramienta de any go hay que irse directamente a lo que son ajustes y en ajustes hay que darle en general en general administrar los dispositivos bpn darle ahí en confiar para que de esa manera se está añadiendo y esté marcado como verificado bien es sencillamente los pasos que hay que realizar ya de esa manera lo tenemos configurado y claramente ahora sí que podríamos estar ahí abriendo lo que es el pokemon go así es que si ubicamos por ejemplo lo que es el pokemon go y lo abrimos vamos a estar ahí permitiéndonos dar el cambio de ubicación de manera instantánea así es que vamos a estar viendo un poco ok me encontraría ahí pero yo por ejemplo quiero abrir lo que es en ego para estar ahí dando el cambio de ubicación y estar en marcando un poco más acerca del software yo ya tengo aquí lo que es el programa y me destaca la última ubicación que le había yo establecido así es que vamos allá voy a establecer otra ruta pasar hasta la ciudad de méxico y sencillamente yo marcó ahí lo que es el chat para moverme diésel me dice me destaca las cortes me saca me saca lo mes me destaca lo que son las coordenadas la distancia el temporizador de enfriamiento y le puedo dar aquí en el modo de teletransporte y ya me está acá y cambio de ubicación con éxito la ubicación falsa sigue siendo válida después de cerrar la aplicación le doy de acuerdo y ahora en pokemon go ya teniéndolo ahí en segundo plano me estaré realizando de manera instantánea lo que es ese cambio de ubicación así es que ya de esa manera estaría realizando lo que es ese cambio y ahora lo que puedo realizar no solamente me estanco ahí porque yo puedo moverme de ese punto enmarcado a cierto parque ahí por ejemplo y le puedo dar el clic ahí en caminar lo que realiza es que va a estar caminando 54 minutos para realizar lo que hace despliegue final y en la aplicación de pokemon go claro que el personaje estaría ya caminando y de cuestión de esperar un poco a ver qué pokemon atrapamos ahí a la par de que vamos caminando podríamos estar atrapando algunos pokemon mientras realizamos la caminata que se enmarca en la aplicación de enigo claro esto va a demorar alrededor de una hora porque lo va a realizar cal calmado y sigiloso para que la aplicación no nos esté detectando absolutamente nada que fuese baneable así es que cuando ya hemos realizado todos los siguientes todo lo que queramos jugar ahí pues ya pues ya sencillamente podemos dar clic acá en fin y de esa manera ya lo tendríamos como he dicho método completamente eficiente ahora por medio de la aplicación si yo quiero trasladarme al cat tepec pues mira claro que también lo puedo realizar clic acá teletransporte cambio de ubicación con éxito me voy a pokemon go cambio de aplicación también de manera rápida e instantánea y mira ya lo tengo perfectamente ahí como debe de ser incluso si yo quiero moverme al estilo joystick bueno pues ya me puedo estar desplayando hacia la derecha hacia la izquierda puedo irme moviendo ahí por ejemplo y claro en este apartado se estaría moviendo lo que es el personaje de acuerdo a lo que es el joystick enmarcado que yo quiero moverme hacia la derecha hacia la izquierda ir más hacia atrás rotar ahí a ambos lados o sea me destaca y incluso para lo que es el modo joystick y para los otros modos se puede mover a una velocidad estándar o puede moverse a una velocidad tradicional a un modo bicicleta es decir me puedo mover por ejemplo y a modo bicicleta y estaría comenzando a denotar que se estaría moviendo ahí a lo que es unos pasos sencillamente similares a lo que daría una bicicleta o una velocidad que puede ser incluso variable es decir para que no nos estén bañando estén expulsando absolutamente nada de esta manera se realiza sigilosamente como he dicho de manera eficiente con el software de enigo igual modo le puedo dar aquí en auto en auto obviamente que va a ir demasiado veloz va a ir incluso más superior claro que lo va a estar denotando que vas demasiado deprisa y de esa manera no habría más que destacar que eres un pasajero así es que cuando ya finalice por ejemplo ahí le puedo dar pausar me salgo claro que si de modo joystick y finalmente ahí lo tenemos las coordenadas se pueden estar enmarcados en esta posición si yo por ejemplo le establezco acá jalapa por ejemplo le doy ahí un clic ahí me destaca jalapa enríquez y me doy clic ahí en teletransportar porque me voy directamente hasta jalapa y en efecto aquí estoy en alguna de las calles aunque me destaca ya el mensaje de más demasiado rápido y le puedes dar yo no estoy manejando que soy un pasajero así es que mira sencillamente como destacado un método eficiente y de igual manera acá tienes las rutas que puedes estar estableciendo acá las ubicaciones y de igual manera acá los modos de ubicación y las rutas preferidas que puedes tú estar añadiendo como seleccionados favoritos y de esa manera ya que lo tendrían ya por ejemplo si me voy a whatsapp le doy aquí clic en compartir la ubicación en tiempo real le doy compartir en una hora ojo porque ya esta manera estaría estableciendo la última ubicación enmarcada que sería la de jalapa pero de igual modo yo puedo desplazarme hasta otra parte o incluso moverme en este punto es decir que yo me voy a mover hasta acá estaba viendo lo que es el pokémon pero yo me muevo hasta este punto le doy en caminar ya de esta manera me empieza a caminar y sería lo mismo que yo cierro aquí me voy en el whatsapp para ver que de esta manera estaría realizando lo que es la pequeña caminata ahí y obviamente mi familiar estaría viendo que me estoy moviendo pero desde el whatsapp así es que es lo que tenemos es el cambio de ubicación de forma instantánea con este software que se ha actualizado ahora para los dispositivos aires así es que nada yo hasta aquí me despido recuerda suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones nos veremos hasta en un futuro vídeo bye bye y